Hola amigos de CarMotor, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Esta es la nueva generación del Honda Civic. Ha cambiado por completo y en este video yo te voy a explicar qué es lo que ha cambiado, si es que ha mejorado o no respecto a la generación anterior y vamos a compararlo con sus principales rivales para ver si es que esta es una buena decisión de compra todavía. Pero antes de empezar te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que así te enteres cada vez que subimos un nuevo video a nuestro canal. Ahora sí, empezamos. La undécima generación del Civic recibe cambios notorios. No solo es más grande pues ahora mide 4 metros con 67 centímetros de largo, sino que también es más ancho y más bajo para entregar una mejor dinámica de manejo. Pero lo más notorio es su diseño más sobrio y elegante que la generación pasada que se enfocaba más en un estilo deportivo. Ahora los faros son más finos y alargados, deja de lado los detalles cromados por el frente y adopta plásticos negros para darle un look más conservador, pero guardando ciertas líneas aerodinámicas y afiladas en la parte baja de su fascia. Por el lateral su silueta cambia bastante, sobre todo por la línea de cintura un poco más baja y que no asciende hacia la retaguardia, como antes sucedía. También el remate del Pilar C es distinto y hereda prácticamente el mismo remate del Pilar C que su hermano mayor, el Accord. Las proporciones de las que goza ahora le añaden un toque más elegante que deportivo. Por último, en la parte posterior los faros dejan de lado la forma en C y ahora son mucho más alargados. Mientras tanto, la tapa del maletero incorpora un discreto spoiler para mejorar su aerodinámica. Pero muy aparte de evolucionar estéticamente, el Civic tiene una mayor distancia entre ejes, por lo que la habitabilidad debería ser mucho mejor. El interior del nuevo Honda Civic realmente mejora notablemente en cuanto a calidad de materiales, percepción en cuanto a refinamiento interior. Se siente mucho más limpio, minimalista, más elegante definitivamente. Por ejemplo, todos los plásticos en la parte superior son blandos al tacto, en las puertas también son gomosos. Incluso aquí en el apoyarazos todo es blando al tacto. Tenemos estas inserciones con un tramado bastante simpático, sobre todo se siente duradero. No hay piano black en esta consola central. Sin embargo, tenemos mucho piano black en toda la parte media del tablero, en donde vamos a encontrar este tramado de tipo panal de abeja que se ve muy sofisticado, parece terminado en algo similar al aluminio, pero se ve simpático. Hereda ciertos detalles que hemos visto en el Honda HR-V y también acá apliques en piano black, al lado del conductor, en las puertas. Se ve limpio, pero ya saben que este es un material muy difícil de cuidar, así que mantenerlo limpio va a ser, digamos, una proeza. Ahora, si bien mejora en cuanto a la sensación, la percepción de calidad, no veo que mejore necesariamente en la practicidad, pero ya en un momento llegaremos a ese aspecto. Definitivamente el puesto de manejo es mucho mejor. Incluso puedo sentarme mucho más abajo. Me siento en una posición más segura, más plantado en pista, con una posición de manejo bastante ergonómica, con estos asientos que están completamente forrados en cuero. Es una posición de manejo muy óptima, de verdad. Además de que contamos con este volante que está completamente forrado en cuero, tenemos costuras contrastantes, es regulable en altura y también en profundidad, justamente para encontrar una buena posición de manejo. Por otro lado, aquí también en las puertas vamos a encontrar las mismas inserciones que hemos visto en la consola central. Tenemos revestimiento de cuero por acá, el apoyabrazos también está acolchado, lo cual es muy bueno. Este volante cambia completamente de diseño, es mucho más agradable, más fino. También a la derecha vamos a encontrar los botones para el control crucero, el control crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento de carril y asistencia a la dirección. A la izquierda vamos a encontrar los botones para el volumen de la radio, comandos de voz y para manipular las opciones que encontramos en el cuadro de instrumentos, que es mitad analógico, mitad digital. Pero antes quería mencionar que aquí en esta versión, que es la Touring, contamos con paletas detrás del volante para hacer los cambios. Este cuadro de instrumentos, como les decía, a la derecha tenemos el velocímetro de manera analógica y a la izquierda tenemos una pantalla de aproximadamente unas 6 a 7 pulgadas, muy vistosa. Ahí se nos proyecta el tacómetro. Dentro del tacómetro vamos a encontrar el dibujo del vehículo para que nos muestre qué puertas están abiertas, pero también vamos a poder cambiar la información que se proyecta ahí, como por ejemplo la música que estamos oyendo, etcétera. Y al lado del tacómetro, a la derecha, tenemos básicamente en el centro del tablero la información del velocímetro de manera digital, el modo de manejo en el que estamos, la temperatura, rendimiento de combustible, que también lo vamos a ver en el lado izquierdo, en el propio tacómetro. Y en la parte inferior tenemos un indicador digital para el tanque de combustible. Es una pantalla bastante completa, se ve, creo, mejor organizada, mucho más minimalista, más elegante que la generación pasada. Ahora, aquí en el centro del tablero vamos a encontrar este sistema de infoentretenimiento, que en esta ocasión es de 9 pulgadas, mientras que en las versiones de acceso podría ser de 7 pulgadas. Este es un sistema que ha sido revisado, responde mucho más rápido que la generación anterior, esto me agrada muchísimo. Esta versión cuenta con navegación incluida, además es compatible con Apple CarPlay, Android Auto, tenemos conexión para Bluetooth, MP3, radio, lo que quieran. Aquí podemos visualizar distintas opciones, como los datos de viaje, rendimiento de combustible, podemos ver la cámara de retroceso, por supuesto, que tiene una buena nitidez. Tenemos distintos ángulos en los cuales podemos proyectarlo para que nos ayude al aparcamiento. Sin embargo, ya comparándolo con otros modelos de la categoría, considero que no es la mayor nitidez que he visto. Está bueno, el campo de visión es realmente bueno, pero considero que le falta un poquito más de resolución. Ahora, por otro lado, también aquí vamos a poder ubicar esta perilla para poder accionar el volumen, que en la generación anterior, recuerdan, no teníamos una perilla para el volumen, sino más bien eran botones táctiles. Así que esto me agrada mucho que haya vuelto el botón del volumen para que sea mucho más práctico cambiar o bajar o subir el volumen. Luego, en la parte inferior vamos a encontrar estas perillas para el sistema de climatización, que tienen un excelente tacto, se siente mucho más fino. E incluso en la parte interior de cada una de estas perillas tenemos pequeñas pantallas para poder modular, digamos, la intensidad o cambiar la temperatura. Me parece genial, está muy bien terminado, se siente de esta manera mucho más elegante. Y en la parte inferior vamos a encontrar dos puertos USB de tipo normal, no son de tipo C. Tenemos una toma de corriente de 12 voltios y un lugar específico para cargar nuestro smartphone de manera inalámbrica. En la consola central encontramos dos posavasos, por aquí tenemos los modos de manejo, el selector de modos de manejo, freno de estacionamiento electrónico, el botón Auto Hold o Brake Hold para no tener que presionar el pedal del freno durante el semáforo. Debajo de este apoyabrazo central tenemos una pequeña bandeja que la podemos cambiar a distintos lugares y un compartimento que es más o menos generoso para guardar nuestras pertenencias. Ahora, me resulta curioso que la generación pasada, la décima generación del Honda Civic, esta consola central era elevada, en la parte inferior teníamos algunos compartimentos para guardar objetos, la consola central era increíblemente práctica debajo del apoyabrazo central, teníamos muchos compartimentos, era modular, sin embargo ha perdido esa función, esa practicidad en la consola central y la verdad es que no entiendo por qué, cuando el Civic siempre ha sido muy práctico, ahora no es tan práctico como antes, entonces hay un pequeño aspecto que me encantaría que mejoren, me encantaría que vuelva la practicidad de la décima generación. En las puertas tenemos muy buen espacio, cabe una botella de un litro, lugares para otros objetos, por aquí podemos colocar monedas, al lado del conductor por supuesto tenemos el botón para desactivar el control de estabilidad, los sensores de parqueo, el Honda Sensing y también para la apertura del maletero, también en el apoyabrazos vamos a encontrar el cierre descentralizado, los espejos eléctricos, la regulación, las lunas eléctricas, etcétera. Por otro lado en la guantera que se abre de una manera muy suave, elegante, tenemos un espacio no muy grande para guardar algunos documentos, y por otro lado desde aquí podemos encontrar el portagafas, controlar el sunroof y también las luces que son full LED, así que básicamente ese es el interior del nuevo Honda Civic, como lo dije siento que mejora en muchos aspectos, pero le restaron un poco de practicidad, pero se siente más fino, que es el principal objetivo. Ahora vayamos a ver la habitabilidad en las plazas traseras. Para acceder a la segunda fila de asientos, la apertura es realmente buena e incluso para poder colocar una silla de bebé, eso sí hay que agacharnos un poco, pero miren el tremendo espacio que tengo respecto a mi posición de manejo, recuerden que yo mido aproximadamente un metro setenta y me queda harto espacio para las piernas, ese es uno de los principales pilares de fortaleza de este Honda Civic, el espacio interior, es muy generoso, van a caber aquí personas bastante altas, porque incluso tenemos una hendidura y aquí me queda un puño, así que digamos que se puede acomodar un pasajero de hasta un metro ochenta y cinco, y si es que nos chorreamos un poco más hacia abajo, podría acomodarse un pasajero de un metro noventa, pero todo depende del conductor, del tamaño, su altura, etcétera. Ahora, la calidad de materiales, aquí ya son plásticos rígidos, eso me llama la atención, debería haber mantenido, aunque sea la misma calidad, me hubiese encantado que sea lo mismo. En la parte superior tenemos una agarradera con un gancho para colgar algunas cosas, me gusta que haya una tercera luneta aquí para que pueda brindar un poco más de iluminación, eso sí, tenemos los mismos apliques que hemos visto en la parte de adelante, piano black, estas inserciones con tramado simpático, revestimiento de cuero por aquí, el apoyabrazos también completamente forrado en cuero, lugar para colocar nuestra botella, aquí no hay porta revistas, pero sí detrás del copiloto, también me llama la atención por qué no lo tiene en este lado, y no hay tomas de aire acondicionado, la generación anterior tampoco los tenía, pero esperaba que haya esa mejora, sin embargo no la hay, ¿ok? Además tenemos este túnel que es un poco pronunciado y que tal vez pueda ser un pequeño impedimento para que el tercer ocupante vaya cómodo, o en todo caso los demás ocupantes, porque las piernas van a ir un poco más abiertas hacia los lados y va a estar incomodando a los demás ocupantes. Entramos cortos, sí podrían caber tres pasajeros, dependiendo de la robustez que tengan, también contamos con este apoyabrazos central de muy buen mullido, eso sí, es muy blando, tenemos dos posavasos y el respaldar también va a ser bastante suave. Como ya lo dije, tenemos los anclajes ISOFIX, contamos con tres cinturones de seguridad de tres puntos, los tres apoyacabezas, el espacio está bien, pero sí me encantaría que ofrezca un poco más de practicidad y sobre todo tomas de aire acondicionado, puertos USB, ya a estas alturas 2022 debería incorporarlo. Pero vayamos a ver lo que mejora en el maletero. Con respecto al maletero de este Honda Civic, la apertura es de esta manera y gracias a que ha incrementado ligeramente las dimensiones del vehículo, pues también la capacidad mejora en aproximadamente 100 litros, lo cual es bastante considerable, tomando en cuenta la categoría en la que se encuentra. Aquí tenemos estos ganchos para poder abatir los asientos de la segunda fila en caso de que ustedes deseen colocar más objetos. Normalmente en esta categoría no vamos a encontrar ganchos, redes, porque no se suele colocar. Sin embargo, para que se den una idea del tamaño del maletero, pues tengo como siempre la wincha y el largo, en el mejor punto es de un metro con cinco centímetros, la altura es de aproximadamente 54 centímetros y el ancho, en la parte más ancha del maletero, es de un metro cuarenta y seis, pero si lo medimos en la parte más angosta, es de un metro cinco aproximadamente. De todos modos, aquí vamos a poder colocar dos maletas grandes de viaje y unas cuantas mochilas, lo cual me parece bastante adecuado. Debajo de la alfombra vamos a encontrar las herramientas y el neumático que solamente es temporal, es solo de emergencia, cuenta con un aro de acero, lamentablemente a pesar de que estamos ante la versión tope que es la Touring y estamos pagando bastante, no incorpora un neumático repuesto de tamaño completo con el aro original, así que considero que eso es un faltante, sin embargo para que se encuentra de las dimensiones frente a los otros rivales, aquí les voy a colocar un cuadro comparativo para que vean si es el más grande o no. ¿Y qué tal es el manejo de este nuevo Honda Civic? Para empezar, únicamente de momento en Chile y posiblemente en Perú, solo esté disponible con el motor 1.5 litros turbo que estoy manejando actualmente, que es un cuatro cilindros VTEC turbo que genera 180 caballos de fuerza y 240 newton metros de torque, asociado únicamente a una transmisión automática que es continuamente variable y podemos hacer los cambios con las paletas detrás del volante, ¿no? Estamos a 30, aceleramos y tiene muy buena aceleración y la fuerza de frenado también es excelente, muy buena. Ahora, lo bueno es que este motor genera un poquito más de caballos de fuerza respecto a la generación anterior y el manejo también se vuelve mucho más refinado, es un manejo un poco más elegante, un poco más maduro, mejor insonorizado, eso sí, se siente un manejo digamos más señorial, no tan deportivo como la generación anterior, pero lo bueno es que tenemos una posición de manejo realmente baja, si es que lo deseamos, para tener un manejo un poco más comprometido, más plantado en pista, se siente este nuevo Honda Civic. Y bueno, en cuanto al esquema de suspensión, es independiente para el eje delantero, también independiente para el eje posterior, lo que ayuda a brindarte bastante confort. Una vez que nos encontremos con reductores de velocidad, rompe muelles, baches, etcétera, copia muy bien las imperfecciones y no las transmite al habitáculo, este es un producto muy bien logrado, muy enfocado al confort, y ese es uno de los puntos más fuertes de este Honda Civic. Y es un producto que está exactamente calibrado para las pistas que están en malas condiciones en general en toda Latinoamérica, así que muy bien en ese aspecto, me encanta cómo trabaja la suspensión, muy agradable, sobre todo para viajes largos. Y estos asientos, la manera en que me recogen, cómo me sostienen, el apoyacabezas, suavecito, de verdad se maneja muy rico este vehículo, es confortable, y también tiene buena practicidad en cuanto a amplitud en la segunda fila de asientos. Ahora, en cuanto al rendimiento de combustible estos días que lo he tenido, pues me ha dado un promedio en ciudad de 11.5 kilómetros por litro, no he cuidado mucho el consumo, pero aproximadamente esto para los que miden en kilómetros por galón es casi 43 kilómetros por galón, es una cifra respetable para un sedán compacto de estas dimensiones, un rendimiento más o menos competitivo, y en carretera, pues lo máximo que le sacaba es casi 16 kilómetros por litro. Nuevamente, es una cifra bastante buena, considerando las dimensiones de este Honda Civic. ¿Y cuál es el nivel de equipamiento en seguridad? Bueno, tenemos seis airbags, frenos ABS, distribución electrónica de frenado, un control de tracción, control de estabilidad, al menos en esta versión contamos con un radar en la parte superior para la alerta de colisión frontal con un frenado automático de emergencia, también contamos con un control crucero que es adaptativo, desde aquí seleccionamos, colocamos la velocidad, seteamos y también tenemos el asistente de mantenimiento de carril. Primero se va a guiar del vehículo adelante para el control crucero adaptativo y por otro lado se va a guiar de las líneas que encontremos en la carretera o en la autopista para poder mantenernos dentro del carril. Por ejemplo, me voy a ir un poquito hacia la izquierda forzosamente, siempre con cuidado, y miren, el volante va a girar. Estamos en una curva de más o menos 15 grados, 20 grados, y mantiene el vehículo en el carril centrado. Ahora también me dice, hay que mantener las manos en el volante, ¿no? Me voy nuevamente un poquito hacia la derecha, ahí está, vibra el volante y me corrige, y me mantiene dentro del carril. Así que me parece fenomenal estas asistencias a la conducción con la que cuenta esta nueva generación de Honda Civic y se vuelve mucho más competitivo en ese aspecto. También contamos con una alerta de punto ciego, al menos en el espejo derecho. Tenemos una cámara que si señalizamos hacia la derecha se nos va a proyectar aquí en el sistema de infotenimiento toda la cámara y nos proyecta cuáles son los vehículos que tenemos en el ángulo muerto. Entonces, en ese aspecto, muy bien. Sin embargo, solo un pequeño detalle a mencionar que cuando estamos utilizando el sistema de navegación y tú no conoces la ruta y no sabes cuál será tu siguiente vuelta o la calle en la que debes ingresar, tú señalas a la derecha y desaparece el sistema de navegación porque te está proyectando la pantalla. Entonces, de repente, es un pequeño impedimento en algunos momentos de poder ver el sistema de navegación. Creo que eso se podría corregir, ¿no? Una alerta de punto ciego incorporada en los espejos laterales. Ahora, no te proyecta la pantalla, pero... la cámara, pero bueno. Pero me gusta mucho el manejo porque es más refinado, mejor insondarizado, más plantado en pista, se siente un producto mucho más seguro. Ahora, ¿cuáles son sus principales rivales? Bueno, este es un segmento bastante poblado, ¿no? Tenemos al Nissan Sentra, tenemos al Volkswagen Jetta, Kia Cerato, Hyundai Elantra, Mazda 3, que es uno de los mejores, el Toyota Corolla es uno de los más vendidos, digamos el más conservador también, junto con Honda. Pero realmente, estos japoneses de Honda hacen las cosas muy bien. Si tú buscas un producto confortable, bien insonorizado, cómodo para viajes largos y con un manejo elegante, refinado, este es un excelente producto. Ahora, ¿cuáles son los precios de este nuevo Honda Civic? Para Chile, que es donde lo estoy manejando, parte desde aproximadamente $24.990.000 pesos y se va casi hasta los $28.000.000 de pesos para esta versión, que es la Touring, que es la tope de gama. Y en México, les voy a dejar los precios aquí, que ahorita mismo no me acuerdo. Pero para Perú, al momento en que lo estoy grabando, que es junio del 2022, pues todavía no se ha lanzado el producto, pero va a estar justo por encima del precio de todos en su categoría. Es prácticamente, es el más caro de toda la categoría, incluyendo aquí en Chile, es el más costoso. Entonces, es muy difícil poder recomendar este vehículo teniendo en cuenta el precio, porque ya por este precio, podrías ir por versiones de entrada de un segmento superior, o por versiones mucho más equipadas que este Honda Civic, en otros vehículos, que tienen, digamos, una mejor calidad de materiales, una mejor dinámica de manejo, y me refiero al Mazda 3. No es más ágil, pero se siente más premium que este Honda Civic. Ahora, este Honda Civic no se aleja mucho de lo que tendría un Mazda 3, pero particularmente, mi gusto encaja un poco más en el Mazda 3. Seguramente habrán otras personas, principalmente, de más de 40 o más de 50 años, que prefieran este vehículo, porque es básicamente el segmento en el que apunta. y mucha gente que tiene Honda Civic, pasa a la siguiente generación. Pero elegir este por sobre los demás, es muy complicado por el precio. Tendría que tener más argumentos. Y, por ejemplo, la llanta de repuesto, es solamente de emergencia, después no tenemos tomas de aire acondicionado en la segunda fila de asientos, no hay tomas USB. El espacio no es considerablemente más amplio que un Corolla o que un Nissan Sentra, es muy parecido. Así que los argumentos no son contundentes como para considerar ese precio. Es un muy buen producto, me encanta, pero el precio tiene que ser un poco más acorde a lo que te entrega, más acorde a la categoría también. Entonces, lamentablemente, ese va a ser un pequeño impedimento para muchas personas para que elijan este producto. Ahora, de repente, lo único que no me gusta o las pocas cosas que no me gustan es que cuando bajamos las lunas se abre de una manera un poco más brusca. No es muy sutil a veces. Y, por último, me encantaría que tenga un poco más de nitidez en la cámara de retroceso que se proyecta aquí en el sistema de infotenimiento. Tiene buen campo de visión, eso sí, los gráficos no están mal, pero podría ser mucho mejor por el precio. ¿Ustedes qué opinan de este Honda Civic? Por favor, déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse al canal dándole clic a este botón y por aquí les voy a dejar más de nuestros videos. Nos vemos en un siguiente review. ¡Gracias!